Voy a empezar escribiendo el polinomio factorizado, ¿vale? Y luego lo voy a factorizar. Voy a operar esto, esto sería... Multiplicando esos polinomios, a ver lo que me da. Bueno. Para sacarlo bonito. Ahora, a ti te dan esto y te dicen, factoriza este polinomio, ¿vale? O te dicen, resuelve esta ecuación. A ver, factorizar un polinomio y resolver una ecuación es exactamente lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Te pueden decir, o factoriza este polinomio o resuelve esta ecuación. Me da igual. ¿Qué hago? Ruffini. ¿Con qué números tengo que hacer Ruffini? No. Tengo que hacer Ruffini con los divisores del término independiente. Tengo que probar con el 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3 y 6, menos 6. ¿Vale? Empiezo con el 1. Bajo el 2, 2, 3, 3, no me da. Siguiente número. ¿Con qué número pruebo después? Con el menos 1. Bajo el 2, menos 2, 1, 2, menos 11, tampoco me da. Pruebo con el 2. Sí me da. Bien. Y ahora tienes dos opciones. O seguir haciendo Ruffini, o hacer la ecuación de segundo grado. ¿Qué prefieres? La ecuación de segundo grado sería 2X cuadrado más 5X menos 3 igual a 0. Esto es menos 5 más menos 7 partido 4. Me da 1 medio y menos 3. ¿Vale? Pues si te piden que resuelvas la ecuación, estos tres, estas tres son las soluciones. Pero, 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 si te piden que factorices el polinomio, tienes que escribir X menos cada una de las raíces. 2 es una raíz. 1 medio es una raíz. Y menos 3 es otra raíz. X menos menos 3 es X más 3. Pero, este polinomio no es igual que este. Si tú haces esto, no te da esto. No te da. ¿Qué te falta? Fíjate de dónde sale esto. ¿Lo ves o no? Te falta un 2. Cuando hay un número delante del monomio de mayor exponente, tienes que poner ese número multiplicando a todo el polinomio. O, si lo quieres dejar bonito, yo pondría X menos 2 por X más 3 y luego haría 2 por X menos 1 medio, que es 2X menos 1. Y ya está factorizado. Igual que... ¿Pero solamente tienes que multiplicar el 2 por una de las ecuaciones? No por todo. ¿Solamente por una? ¿Puede ser la que tú quieras? No. La que tú quieras, sí. Puede ser la que tú quieras, pero la más bonita es esta, Paquita, la fracción. Vale, es un buen eso, pero ¿podrías hacerlo que en el México no puedo tener que ir más 3? Sí. No. Podrías haber seguido haciendo esto por Ruffini. Atención. Si hubiera seguido por Ruffini, hubiera puesto aquí un... menos 3. 2. Y fíjate qué bonito queda. Queda una raíz, que es 2, otra raíz, que es menos 3, y esto último, que es directamente 2X menos 1. Entonces, ese polinomio sería 2X menos 1 por X más 3 por X menos 2. Y así es la paveta de la zona. Muy bien.